Entonces el reto es toico, le denomino yo, porque a pesar de que es súper complicado, imagínense, estamos hablando de leer un libro por día, algunos dicen, ¿cómo es eso? Es imposible, pues bueno, tomamos algunos cursos de lectura veloces, es una de las maneras que nos ha permitido hacer esto, y además compartirlo con toda la gente a las 8 de la noche, que en múltiples ocasiones no lo hemos hecho a las 8 de la noche por diversas causas, pero compartir con toda la gente, con la gente que nos ve en vivo, desde distintos países, de hecho ahora mismo hay una transmisión en vivo, si no funciona puedes dárnoslos aquí, para que podamos ver, ok, ya está, perfecto, pues bueno, nos están viendo desde Perú, desde Panamá, desde Colombia, saludos aquí a la cámara, que tenemos gente aquí que está totalmente en vivo, no podremos hoy responder las preguntas de ellos, pero bueno, vamos a presentar a una persona tremendamente especial, de hecho es un amigo y socio muy querido, con quien vamos a estar compartiendo información en esta noche al respecto, de un libro que nos fascina mucho, que es, ¿quién escuchó cuál es el título del libro? ¿Quién quiere aprender a ganar amigos aquí? E influir sobre los demás, perfecto, pues bueno, les voy a comentar que es un amigo demasiado querido, un socio de ahora en adelante en muchos aspectos, en muchos negocios, y algo que me encantó fue algo que me acaba de decir ahorita que estábamos allá atrás, y él me dice que esto es un sueño realidad hecho para él el día de hoy, ya les comentará él en unos momentos por qué, y también me comentó que este libro él lo leyó cuando él tenía 12 años por primera vez, y en múltiples, múltiples ocasiones posteriormente, y de seguro ha sido de mucha ayuda para él. También un líder totalmente increíble en su propia empresa, y juntos vamos a tener el privilegio hoy de compartirles a todos ustedes, ojalá de inspirarlos, ojalá de decir alguna palabra que haga que hiervan la sangre por dentro, o quizás alguna palabra que los haga sentir mejor en esta noche, en algo complicado que estén pasando en su vida, y que sepan que cuando ustedes van más allá del dolor, como se los dije, obtienen siempre, y en cada ocasión resultados positivos en su vida. Quiero presentarles entonces al señor Adrián Alvarado, un súper amigo y socio, un tremendo ser humano, que va a compartir conmigo, voy a tener el honor de tener este personaje conmigo en esta noche. Así que por favor recibamos a Adrián con un súper... Pues bueno, aquí tenemos algunas situaciones de... ¡Ah! Algo muy importante, tenemos un pequeño... ¿Todos tienen esto? Sí, perfecto. Es un pequeño presente que hicimos obsequiarles a cada uno de ustedes para que recuerden algo que yo le denomino el episodio 300, fíjate Adrián, el episodio 300, y digo, así como el cometa Halley, así como el terremoto no sé cuál, es algo que va a suceder una vez en la vida, el episodio 300. Y no lo digo simplemente desde la perspectiva de fíjense que yo estoy haciendo algo y lo voy a hacer la única vez y yo soy tal. Si no es un recordatorio para todos nosotros que las cosas pasan en nuestra vida una sola vez y ya no más. Es el primer aprendizaje de esta noche. Todas las cosas en nuestra vida pasan una sola vez y ya no más. Entonces siempre sepamos que solo tenemos una oportunidad para hacer nuestras cosas. Pueden llegar más oportunidades, pero esta oportunidad, este momento que estamos compartiendo, lo vamos a tener una sola vez cada uno de nosotros. Así que antes que nada, además de un aplauso para nosotros, un aplauso para todos ustedes porque tengo el privilegio. Además, aquí detrás tengo algo que le he colocado que se llama mis cinco ideas mágicas. Es un espacio pequeño y es porque las grandes lecciones en la vida son muchas veces pequeñas. Son una frase, son una canción, son un momento importante en nuestra vida. Y durante esta charla, si ustedes tienen algún momento complicado que estén atravesando o algo que quieran mejorar en sus vidas, algo que quieran progresar y avanzar, pues pueden anotarlo aquí y ojalá sea de las palabras que nosotros dijimos aquí, de alguien que conocieron aquí, de incluso quizás algún problema que tuvieron para llegar aquí. Todas esas son lecciones para nuestra vida y es lo que compartimos nosotros. Inspirar a millones de personas en el mundo a través de algo que le denominamos la ciencia, que es la vida. La ciencia, la vida es una ciencia que tenemos que aprender a vivir y eso es lo que compartimos en todo momento. Adriano Alvarado, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad tenerte aquí. Gracias Gabriel, es un gusto, es un honor estar compartiendo con todos ustedes. Les felicito porque yo sé que después de un día largo de trabajo, cansancio, estoy seguro que muchas personas pensaron en venir, pero muchas veces ahí se queda todo, ¿verdad? En el pensamiento, no en actuación. Sin embargo, ustedes vinieron y estoy seguro de que hoy en la noche vamos a hacer una sinergia de muchos conocimientos, de mucho compartir y no vamos a salir igual de como venimos. Eso ténganlo por seguro. Vamos a salir un poco mejores y eso es una de las cosas importantes en la vida, ¿verdad? Que uno todos los días sea una mejor versión de uno mismo. No me interesa ser mejor que la persona que está a la par mía, me interesa ser mejor de lo que yo fui ayer. Y ahí está el reto porque a veces nos queremos comparar con otros, pero cada ser humano es muy distinto, ¿verdad? Así que hoy en la noche yo les felicito por este esfuerzo, este sacrificio. Tal vez dejaron de hacer cosas o tuvieron que decirle no a alguien, tal vez alguien se enojó, lo que sea, pero están acá. Y ustedes son las personas que hacen la diferencia en el mundo. Así que muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos a comenzar con este libro tremendamente importante y quiero que comiences compartiéndome. Yo leí un libro cuando tenía 10 años, me lo dieron mis papás, se llamaba La magia de pensar en grande. Y yo siempre digo que este libro fue el inicio de que haya hecho una empresa desde los 17 años, de que tenga la búsqueda de inspirar a otras personas y compartirles el conocimiento. Porque ese pequeño libro, ese pequeño estímulo, hizo en mí una revolución mental, literalmente, y me hizo desear el mundo y apoyar a otros y ser la mejor versión de mí mismo, como lo dijiste. ¿Qué ha representado para ti este libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Leíste a los 12 años. A los 12 años. Recuerdo que un día sábado por la tarde yo estaba en una biblioteca, en un lugar donde se llevaban a cabo reuniones de grupos juveniles. Curiosamente, esa tarde no llegó ningún joven. Y yo era el encargado de los jóvenes de esa edad, ¿verdad? Y entonces yo llegué y me puse a ver en la biblioteca y vi este libro pequeñito. Y entonces agarré y lo jalé. Y mi hobby ha sido leer. ¿Sí? Por eso cuando Gabriel me dijo, vamos a leer, yo le dije, encanta eso. Todo lo que sea leer y libros, me encanta. Y entonces yo jalé este libro y me puse a leer. Yo dije, wow, qué libro más bonito. Porque anteriormente a uno cuando estaba en primaria no lo ponían a leer libros de motivación, ¿verdad? O sea, lo ponían a leer un montón de cosas más que cositas que el océano está acá, que el cerro está allá, que la frontera está acá. Pero cosas de motivación, de felicidad, de cómo ser más feliz, más emprendedor, cómo enfrentar los retos de la vida, no se los decían a uno, ¿verdad? Entonces yo jalé este libro y empecé a leerlo. Yo dije, wow, qué impresionante. Yo estaba terminando mi primaria e iba a ir a la secundaria. Yo me crecí en un país vecino que se llama Belice. Entonces yo iba a ir de donde yo me crecí a la ciudad de Belice. Entonces iba a ser un cambio drástico, como que uno viniera de Xela para la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y ese librito me preparó mucho. Porque para mí era irme a vivir a otro lugar, mis papás y mi familia se quedaban en otro lado. Entonces yo tenía que aplicar todo lo que decía ahí. Y a lo largo de mi vida, ese librito, yo siempre lo leo. Todavía conservo ese libro. Imagínense, conservo ese libro. Ya está todo despilfarrado. Este libro ya se ve feíto, pero de vez en cuando me pongo a leerlo todavía. Y yo le decía a Gabriel que lo felicitaba mucho por este emprendimiento que tiene de compartir los libros. Una forma de cómo, si las personas son espirituales, de cómo Dios le habla a uno. O la vida o el Espíritu Santo, lo que ustedes quieran, es a través de los libros. Hay gente que le va a hablar a través de la Biblia y hay otros que les va a hablar a través de cualquier libro. Pero los libros nos hablan. Y si ustedes se dan cuenta, hay algo lindo de los libros. Yo leo un libro hoy y le saco cierta información. Y lo leo dentro de un año. Y yo digo, pucha, yo no me acordaba que decía esto. ¿Verdad? Porque en ese momento lo que leí en ese momento es lo que yo necesito para mi vida. Entonces, este es un libro, les digo, extraordinario. Y este señor Carnegie, sí, es una persona que, si uno lee todo lo que esta persona escribió, realmente puede hacer que la versión de uno, pues, sea sobresaliente. ¿Verdad? Así que, así es. Vamos a comenzar con el libro. Sin embargo, algo muy importante que dijiste es esto de que hacemos esto para compartir a otros. Y sabes, también es una manera y otro aprendizaje importante en esta noche de hacer inmortalidad. Yo le llamo ser leyenda. Nosotros tenemos un hashtag en nuestro y alguien lo conoce, ¿no? ¿Quién conoce el hashtag? Ser leyenda. Soy leyenda le llamamos. ¿Por qué ser leyenda? Porque cuando tú impactas en la vida de alguien más, quedas para siempre en esa vida de alguien más. De alguna pequeña o gran manera, quedas para siempre en esa vida de alguien más. Y un gran aprendizaje es, ¿cuáles son esas cosas que realmente te mueven a ti tanto, pero tanto por dentro, que te hierve la sangre, como dijimos hace un momento, y vivir alrededor de eso? ¿Qué tanto y en cuántos impactas la vida? ¿Por qué quieres ser recordado, recordada en tu vida? Esto es algo que es muy importante para todos nosotros en esta noche. Y vamos a hablar entonces de este libro. Hicimos un pequeño resumen, como hacemos en todas las transmisiones, para compartir los conocimientos más precisos de este libro y ojalá les pueda servir mucho. Dice por aquí, cuando contemplas la fotografía de un grupo en el que apareces tú, ¿a quién mira primero? ¿A quién ven ustedes en el primer momento? No, 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 foto global, están ustedes. ¿Qué dicen? A uno mismo. A uno mismo, dice por supuesto. Aunque no lo andemos diciendo por ahí, a los seres humanos nos causa mucha más preocupación y sufrimiento un ligero dolor de muelas que hubo una catástrofe humanitaria ocurrida al otro lado del globo terráqueo. No lo decimos, pero el ser más importante en el universo, ¿quién es? Yo mismo. Nosotros mismos. Muchísimas. Aunque no lo andemos diciendo, eso es lo que pensamos. Así como usted es una prioridad a sus propios intereses, las demás personas privilegian igualmente aquello que consideran fundamental. Es decir, a cada quien le preocupan los intereses propios. Y eso, cuando yo leí esto por primera ocasión, Adrián, dije, no es así, nosotros queremos aportar a otros y tal. Y es cierto, queremos aportar a otros, queremos ayudar a otros seres humanos, pero por encima de todas esas cosas, verdaderamente estamos nosotros mismos. Desde el punto de vista biológico incluso, ¿no? Queremos nuestra supervivencia. Te ha subido algún avión, todos nos hemos subido a un avión y dicen, primero póngase usted la máscara y después se la pone a los que están a su lado. Entonces, claramente esto es importante. Y es importante en nuestras relaciones personales. Queremos agradar a los demás, queremos influir sobre los demás, queremos tener amigos, queremos ser populares o queremos conseguir resultados en nuestra vida, necesitamos rodearnos de otros, ¿no? Y fíjate lo que dice. Entonces, piénsalo. Si usted quiere ganarse la simpatía de los demás, persuadirlos para que realicen o no ciertas acciones y contribuir a que la vida de otros sea mejor, lo primero que deben hacer es ponerse en el lugar de ellos y saber qué es lo que quieren. ¿Cómo es eso? Así es, totalmente. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Y este libro es maravilloso porque el autor le hace ver a uno que así como uno es la persona más importante que hay, cuando uno ha leído este libro, lo ha estudiado, uno se da cuenta, ok, si yo soy lo más importante, la otra persona también. Entonces, ¿cómo voy a ser yo para ganarme a la otra persona, para influir en la otra persona? Es haciendo que ella sea la más importante. Entonces, no voy a ser yo, sino va a ser el otro. Y entonces, cuando yo voy a tener, por ejemplo, una conversación, voy a dejar que el otro platique, ¿verdad? Y él en el libro menciona, ¿verdad? Que él va a una cita con una persona bastante difícil y él dice que dejó que la otra persona hablara todo el tiempo. Y cuando terminaron la conversación, le dice la señora, usted sí que es un gran platicador, le digo. Un buen conversador. Un buen escuchador, sí. Por supuesto, sí. Así que, eso es. Definitivamente. Una primera lección fascinante. Y tenemos aquí varias reglas, dice, en lo relacionado. De hecho, tres reglas. Y la primera es no criticar, no condenar y no quejarse. Y hay un gran, gran, gran científico que se llama Stephen Hawking, que si ustedes no saben, él tiene una enfermedad. Literalmente está en una silla de ruedas, si lo han escuchado alguna vez. Está en una silla de ruedas, no puede ni moverse. Utiliza un micrófono conectado a su aparato para poder comunicarse directamente desde aquí. Y es uno de los científicos de vanguardia más importantes de la historia, no solo del siglo. Y entonces muchísimas veces nosotros nos quejamos porque X, Y, Z, y tenemos a uno de los científicos más importantes de la historia en una silla de ruedas. Y nos quejamos, criticamos, condenamos a los demás, pensamos que somos menos dentro de muchas otras cosas. Verdaderamente, cuando yo escucho a alguien quejarse, o cuando yo mismo quiero quejarme, me acuerdo de Stephen Hawking. Y él dice algo muy importante que seguro lo aprendió por su propia experiencia. Cuando usted se queja, nadie quiere estar con usted. ¿Quién quiere estar con alguien que está todo el tiempo diciendo, ah, no, aquí no se puede, esto es basura, estoy bien cansado, además de eso, deprimido. Nadie quiere estar con ese tipo de personas, ¿no? Y este libro nos enseña precisamente cómo agradar a otras personas. Y esto de quejarse, esto es algo aprendido. Nosotros lo vamos adaptando o adoptando de lo que nosotros vemos en nuestras casas. Yo estuve en una conferencia internacional hace poco y uno de los conferencistas decía que la capacidad de ser feliz es heredada. Y eso me despertó que yo investigara mucho sobre la felicidad. Y efectivamente toda la ciencia dice que el 50% de mi capacidad de ser feliz, yo la heredó. O sea, si yo nací de papás deprimidos, mi propensidad para ser deprimido es mayor. Por eso es que ustedes ven que hay personas que con mucha facilidad se deprimen, se entristecen. Yo les digo siempre cuando doy mis conferencias, le sale un barro y ese día ya no quieren salir. Uno está hablando con la persona y le dice, ya viste mi barro. Y unos suficientes problemas tiene uno para andarle viendo el barro al otro, ¿verdad? Y entonces, pero esa persona piensa que todo el enfoque esté en eso. Y estas personas, ¿verdad? Primero se acostumbran a criticar y a quejarse de todo. Pero les digo porque esto es algo aprendido también. Entonces, si nosotros somos personas que criticamos mucho o que siempre nos estamos quejando, veamos la próxima vez que estemos con nuestros papás como son. Hay papás que tal vez de los que está aquí ninguno. Todos los papás de acá muy positivos, muy proactivos y todo lo demás. Pero los que están ahí afuera, muchos de los papás uno habla con ellos. Y miren, y solo negatividad eso. Entonces, analicemos eso porque puede ser que nosotros seamos un poquito así. Y entonces nos presentan un proyecto y yo solo le encuentro la crítica. Llego un amigo a hablarnos de un proyecto y yo solo le veo cómo no se puede realizar. Me hablan de un cambio para Guatemala y yo voy a ver cómo es que eso va a tener un obstáculo. Entonces, empezar a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Será que yo sufro un poquito de eso? ¿De criticar? ¿De hablar siempre negativo? ¿Cómo estaría yo ahí de uno a diez? ¿Será que yo me inclino más hacia este lado o hacia el otro? Mira, qué interesante lo que dice por aquí en esta regla número uno. Dice, tal es la naturaleza humana que permite afirmar que 99 veces de cada 100, de hecho, es un estudio que hizo alguien en una cárcel en Nueva York. Dice que pocos criminales se consideran a sí mismos hombres malos. Así que tal es nuestra naturaleza que 99 de cada 100 no se critican a sí mismos, pero, por grandes que sean sus errores, pero aprovechan el menor pretexto para descargarse sobre los demás, ¿no? Sobre los demás, sí. Yo no soy malo por ningún motivo. ¿Cómo yo voy a ser mal? Al contrario, soy buenísimo. Pero no, para los demás sí. Si perdonamos nuestras atrocidades, decía... No viene el nombre ahorita en mi mente. El que está en los billetes decía en dólares. Benjamin Franklin. El hombre más importante cuando no lo he recordado. Benjamin Franklin decía, si perdonamos nuestras propias atrocidades, ¿cómo no vamos a perdonar las de las personas que están cerca a nuestras, que son importantes para nuestra vida? Tenemos aquí la regla número... Ah, y aquí hay algo demasiado importante, demasiado importante, chicos. Además de ser peligrosas, lastiman el orgullo, socavan la autoestima y hacen emerger resentimiento. Así que las críticas son totalmente inútiles. Acuérdense, cada vez que nosotros ganamos una batalla, una pelea entre los dos, cuando yo gano, alguien más se lastima. Siempre y en cada ocasión. Y decimos, yo quiero tener razón, tuve razón, me siento bien. Acuérdense que lastimamos a alguien más. En cada ocasión, cada ocasión. Siempre y en cada ocasión que yo me salgo con la mía, he lastimado a otro ser humano. De una manera emocional o de una manera directa. Regla número dos, demostrar aprecio, honrado y sincero. Sincero, qué importante. Dice, el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Cada persona satisface su deseo de ser alguien de una forma diferente. Y esta es la característica que mejor define su carácter. Y dice, los manicomios están llenos de personas que han encontrado en la locura la importancia que nadie les da. Imagínense, se vuelven locos, se van al manicomio porque nadie les hace caso. Literalmente. Y algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia. Imagínense, entonces, qué milagros pueden hacer ustedes cuando prestan atención verdadera y sincera a otros seres humanos. ¿Cómo pueden hacer que otros seres humanos respondan como uno quiera? Entregándoles lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? En primera instancia, haciéndoles sentir importantes. Tremendamente. ¿Puedes ver la tercera regla, Adrián? Despierta en los demás un deseo vehemente. Si quiere que los otros se interesen por algo, póngase en su posición. Piense qué les gusta. Háblenles de lo que ellos quieren y muéstrenles cómo conseguirlo. En muchos libros dice, si uno logra que muchas de las personas obtengan lo que quieran o quieren, uno va a tener todavía más resultados. Por ejemplo, con Microsoft, el fundador de Microsoft. Uno puede ver ahí una persona que hoy en día casi todos tenemos un computador en la casa, ¿verdad? Imagínense, él de cada software que vende, él gana unos centavitos. O el señor de Facebook. Un amigo le dice cara de libro, le dice, ¿sí? De Facebook. Ese señor cada vez está consiguiendo, aunque sea medio centavo o lo que sea, pero él está consiguiendo un dinerito de ahí. ¿Por qué? Porque logró satisfacer lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Que es ese contacto que queremos con los demás. Al fin y al cabo, uno solo hace aquello que quiere hacer. Pues el auténtico motor de las acciones humanas es el deseo personal de realizarlas. Y por eso eso es una gran diferencia entre un líder y un jefe. Porque un jefe dice hagan y un líder dice hagamos. Aunque él tal vez no se meta directamente a hacer las cosas, ¿verdad? Pero él está ahí con su gente. Él está ahí y dice, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué necesitan? Entonces muchas veces se nos olvida y debemos de recordar que esto no es solo para aplicarlo con los demás, sino también aplicarlo en mi propia vida con las personas que más cercanas a mí están. En lugar de hablarle al otro de lo que usted quiere que haga, tómese una pausa y piense. ¿Cómo puedo lograr que esa persona desee hacer lo que yo necesito que él haga? Y ahí está el secreto de liderazgo. Ahí está el secreto de lograr resultados. Nosotros hemos platicado mucho con Gabriel y hemos dicho que uno de los grandes problemas de nuestro país es que no tenemos muchas veces el enfoque en resultados. Yo le llamo eso el síndrome de la silla de montar. La silla de montar se mueve y se mueve y se mueve y se mueve todo el día. ¿Y a dónde llega? A ningún lado. Y a veces igual somos nosotros. Hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños y nos teníamos que alistar para ir al colegio, mi mamá decía, y empiezan con sus vueltecitas. ¿Sí? Porque aquí, ahí, ahí, al final, ya es hora de irnos. Y no estábamos listos. Llevamos hora y media, dos horas despiertos. Pero no teníamos claro el resultado. ¿Verdad? Y así nos pasa muchas veces. Entonces, si yo tengo claro qué deseo, yo voy a poder hacer que los demás logren ese resultado. ¿Verdad, Gabriel? Porque muchas veces uno solo le dice al otro. Ni siquiera le sabe expresar. No se lo dice aquí con un aprecio honrado y sincero. No se lo dice como una crítica constructiva, sino que uno lo hace de una manera ofensiva. Entonces, la persona, mientras yo esté ahí, lo va a hacer. Pero en el momento que yo me vaya, ¿qué va a pasar? Esa persona ya no va a seguir. ¿Verdad? Esa es la diferencia cuando alguien está motivado. Entonces, la regla tres le habla mucho de la motivación. Un buen líder sabe cómo motivar a los demás, cómo influir en los demás. ¿A quién le gusta hacer las cosas obligado? ¿A quién le gusta aquí hacer las cosas obligado a la fuerza? Claramente no, ¿no? Y si nos obligan, pues lo hacemos como dijiste por un ratito y después se nos olvida. Vamos a hablar de seis maneras de agradar a los demás rápidamente. La primera, muestre un interés sincero por los demás. Y aquí dice Púbilo Ciro, una frase, ¿no? Nos interesan los demás, fíjense qué importante, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. En ese momento nos interesa. Fundamental entonces es mostrar interés sincero por los demás. Regla número dos para agradar a los demás, sonreír. A ver, una sonrisa a todos. Cuando solo obligado a nadie, ¿no? Pero claramente, aquí miren qué interesante esto, dice. Aquí hubo una falta de algo, pero es como el perro, ¿saben? El perro sabe cómo, todos tienen su propio método, dice. La gallina pone huevos para que lo quieran y sobrevivir. El caballo, pues, transporta. El perro lo único que hace es mover la cola y decirnos que está contento con nosotros, ¿no? Entonces, a toda persona, si ustedes ven que a alguien le sonríe, ¿qué hacen? Sonríen de vuelta, ¿no? O lo patean, o lo dicen si no hay algo. Le sonríen de vuelta, ¿no? Si queremos aclarar a los demás, eso es fundamental. Así es. Y en esto, Gabriel, hay una investigación que hicieron. La Universidad de Harvard hizo una investigación. Una persona seria y una persona muy sonriente y las pusieron a vender un refresco. Al final del día, tabulaban quién vendía más y siempre vendía más la persona sonriente. Por eso es que nosotros buscamos una persona que tenga una buena actitud. Y es que cuando yo, mi cerebro, lee la sonrisa como agrado, ¿no es cierto? Esa es la forma más como un lenguaje universal que uno tiene de, ¿cómo está? O pase adelante, o qué sé yo, ¿verdad? Puede ser una persona coreana o china o lo que sea, y yo no sé ese idioma. Pero si oigo que a mí dice, yo le sonrío de vuelta, ¿verdad? Entonces, sin que me diga nada, yo ya sé. Entonces, esta es una forma de comunicarse y comunica actitud. John Maxwell, el escritor de los libros de liderazgo y un montón de cosas de mejoramiento personal, dice que la actitud hace la diferencia. Él dice que si hay un profesional, un médico, estudió en la misma universidad, tiene los mismos conocimientos, cobre exactamente lo mismo que otro que fue a la misma universidad, tiene los mismos conocimientos y cobre exactamente lo mismo, pero el segundo tiene una excelente actitud. Desde que ustedes llegan, le dice pase adelante, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? ¿qué tal siguió? ¿cómo está su familia? Dice, saben lo mismo, cobran lo mismo. ¿Con quién va a ir uno? A ver. Con el que tiene la buena actitud, ¿verdad? Así que la actitud definitivamente hace la diferencia. Entonces, y miren, dice, la sonrisa no cuesta nada. Puede encender una habitación, un cuarto, una casa, sin gastar, sin costar un solo centavo de energía. No nos cuesta nada encender una sonrisa. Y esto me gusta porque yo soy un profesional de la odontología. Yo estudié odontología y después me especialicé en todo lo que es odontología estética. Entonces, yo lo veo. La gente que le encanta sonreír es completamente diferente. A veces tienen sus dientecitos todos torciditos y los cariñitos montaditos, pero una gran sonrisa. Ahí sí que de oreja a oreja. Y qué agradable es tratar a esas personas. Entonces, una sonrisa no nos cuesta nada. Si no sonríen mucho, aunque ustedes se vean que son un grupo que les encanta sonreírse, ¿verdad, Gabriel? Todos sonrientes. Entonces, eso compártanlo. Las sonrisas se multiplican. Si ustedes salen en la mañana, digan, yo hoy, así como tiene aquí Gabriel, yo hoy voy a regalar por lo menos cinco sonrisas. Yo salgo y digo mi primera sonrisa. Mi segunda sonrisa. Imagínense, aquí habemos como veinticinco personas. Veinticinco por cinco mañana habrían como ciento veinticinco sonrisas regaladas allá afuera. Que se van a multiplicar. Entonces, muy importante. Sí, y algo muy importante es que, como bien lo dijiste, lo que sea que quieran conseguir una vida con una sonrisa es muy fácil conseguir. Quieren conseguir negocios, sonrían y van a encontrar socios rápidamente. Quieren conseguir, ¿qué les puedo decir? ¿Novia? ¿Quieren conseguir novio, novio? Sonrían y van a encontrar así al novio, a la novia. Trámites, ¿verdad? Miren, no sé si ustedes han ido a hacer los trámites aquí. Uno llega, ¿verdad? Ahí con su sonrisita y si uno ve que la persona que está en la ventanilla se sonríe, uno dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero a veces uno llega serio y la persona también está seria. Pero una sonrisa, aunque sea lo que sea, pero impacta en la persona, ¿verdad? Él es una de las personas que ha hecho más sonrisas en el mundo, ¿no? ¿Cuántas sonrisas has hecho? En nuestra clínica llevamos 300 mil pacientes atendidos. Fuimos el primer consultorio en lograr una acreditación internacional. Vinieron de Estados Unidos a darnos esa acreditación y tenemos el privilegio de tener uno de los grupos odontológicos más grandes de todo Centroamérica. Así que definitivamente uno ve la diferencia y qué lindo es una sonrisa. Y yo digo, no cuesta nada, de verdad. Incluso a mí me pasa a veces cuando estoy trabajando y se me olvida, ¿sí? Y el estrés y a veces uno solo pasa esto o qué sé yo. Yo mismo me digo, hey, Adrián, sonreí, sonreí. No te cuesta nada. Pero ya regresa y ya, pues no me cuesta. Entonces la diferencia, ¿sí? La sonrisa, la sonrisa. Algo sencillo. Entonces el primer punto era, muestre un sincero interés por los demás, ¿verdad? Los demás. El segundo, sonríe. Y vamos con el tercero, Adrián. Dice, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce y primordial en cualquier idioma. Yo he visto que hay gente que le dice a sus empleados, llamate a Don Cuento vos. ¿Cómo creen ustedes que va a trabajar Don Cuento si ustedes le llaman Don Cuento? ¿Cómo los va a respetar? ¿Va a tener algún tipo de aprecio por ustedes? Acuérdense, nosotros somos tanto o tan poco como las otras personas que están a nuestro alrededor nos lo permiten. Tenemos personas arriba, tenemos personas abajo de nosotros que tienen más capacidad y habilidad y recursos que nosotros siempre en la vida. De alguna manera siempre hay alguien arriba de nosotros, siempre hay alguien abajo de nosotros. Y dice, mucho cuidado de que cuando vayas subiendo no aplastes a nadie, porque quizás cuando vengas bajando te los vas a encontrar. Si nosotros le llamamos Don Cuento a alguien, ¿cómo crees que nos va a tratar Don Cuento? Entonces te vamos a aprender a que el nombre de la persona es el sonido más dulce de todos. Vamos a escuchar canciones de Luis Miguel, de Ricardo Arajona, de Juan Gabriel, pero el mejor sonido para nuestro oído es nuestro nombre. Así que, ¿cuál es el aprendizaje de eso? Tratar, recordemos de todos. Creo que en el libro habla de una anécdota, dice que Ted Roosevelt, muchos años después de ser expresidente, regresó a la Casa Blanca. Dice que cuando regresó a la Casa Blanca, todos salieron a saludarlo. Y asombrosamente, todos los que estuvieron en su tiempo, él llegó a saludarlos por su nombre hasta los que estaban en limpieza y en cocina. Miren qué bonito. Los que estamos acá, somos guatemaltecos privilegiados. Somos muy privilegiados y muchas veces uno, como decía Gabriel, se olvida de esa persona que está abajo. Se olvida de cuando uno llega a un lugar de darle, no sé, un agradecimiento a la persona que tal vez lo atendió. Yo siempre comparto que cuando yo iba hace muchos años a un restaurante y me tocaba pagar la propina, a mí no mucho me gustaba, fíjense, porque yo decía, pero si eso debe nacerme de mi corazón. Si no me nace, ¿por qué me la van a cobrar? Pero escuché una conferencia muy bonita donde nos decían, siéntanse afortunados de poderlo pagar y si le pueden dar un poquito más, décenlo, porque tal vez van a hacer una diferencia en la vida de esa persona. Y miren, ¿y cómo son los meseros o las personas que nos atienden cuando uno les tiene, cargan aquí el nombre, verdad? Y tal vez se llama, qué sé yo, Gabriel o Gabriela o Adrián o Juan o Emerson, qué sé yo. Y uno puede leer aquí su nombre. Y uno los llama por su nombre. Esa persona es completamente diferente, ¿no es cierto? Y qué bonito uno hasta le dice, Carlos, ¿será que me...? Y Carlos, volteé a ver. Y cuando uno va mucho, uno hasta ya sabe que la persona se llama Carlos, ¿verdad? Hola, Carlos. Y miren, es completamente diferente el trato. Así que el nombre es vital. Vital. Vamos con la siguiente regla. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Ya lo comentamos, de hecho, cuando tú la historia esta, que creo que es de Abraham Lincoln, no sé bien de quién, llegó a un lugar y lo que hizo fue escuchar, escuchar y decir, ah, sí, ¿qué más? ¿Cómo se siente? Etcétera. Al terminar, la persona dijo, pero qué increíble conversador es usted. No dije nada, nada más quería escuchar. La gente quería expresarse, ¿no? Muchísimas veces. Así que aprendamos a escuchar de lo que hablamos. Se dice también, tenemos dos orejas y una boca por algo, ¿no? Es para escuchar más de lo que hablamos. Hablemos un poquito de la siguiente regla. Dice, hable siempre de lo que le interese a los demás. Yo puedo hablar de algo que solo a mí me interesa, que es lo que yo quiero que la gente escuche y ¿saben qué va a pasar? Que me quedo solito. Cada quien escucha lo que le interesa a cada quien. Entonces, hable de lo que a ellos le interesa y haga que ellos hablen de eso. De hecho, dice aquí que precisamente Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, no en la calzada, el presidente de Estados Unidos decía que cada vez que iba a un nuevo visitante, a ver un nuevo visitante estudiaba qué es lo que le gustaba a la otra persona. ¿Saben para qué? Para poder conversar sobre ese tema con otros seres humanos. Y es precisamente por eso que es tan importante leer, ¿no? Leer es importantísimo porque desarrolla esas capacidades. Poder comunicarse y platicar con otros seres humanos sobre lo que a esas personas les interesa. Yo llego a decir, fíjense que yo hablo de esto, yo hago esto, yo hago esto. En un rato ya todos se desaparecieron. Totalmente. Este mismo presidente dice que iba a tener una reunión con uno de los jefes de Estado de Rusia. Y él puso a su asistente personal que averiguara si el presidente ruso tenía hijos. Y se tenía hijos de qué edades. Y qué gustos tenían los niños. Imagínense a qué punto. ¿Por qué? Porque él quería saber qué edades tenían los niños, qué juguete les gustaba, por qué él se los iba a llevar. Y dice que cuando empezó la cumbre, muy tensa, imagínense durante la época de la Guerra Fría, dice que cuando llega el presidente Roosevelt, llega con dos juguetes. Y le dice, mira para Petrovín, mira para no sé quién, ¿verdad? Entonces, el presidente ruso se quedó impactado. Y le dice, cuéntame, ¿cómo van y cómo van sus estudios? Supe que van a ir a la primaria. Imagínense, el presidente ruso se dio cuenta que delante de él tenía un ser humano extraordinario. Un líder extraordinario. No fue saber de la ley no sé qué, ni nada. Fue tocarle su corazón. Y las personas que saben llegar al corazón de los demás, miren, hacen la diferencia en el mundo. Yo lo veo en mi empresa. Yo lo veo. Las personas que tienen el liderazgo y saben cómo llegarle al corazón de alguien. Miren, cambia. Y no importa si tienen título o no tienen. Es esa empatía. Este punto yo creo que uno lo podría resumir ahí, ¿verdad? En empatía. La persona que es empática logra mucho este tipo de cosas. Y a veces nosotros no somos así. Y enfocándolo, como decía Gabriel, a las ventas. Yo voy a una empresa. Yo debo de saber muchas cosas. Hace como dos semanas yo fui a una empresa a dar una conferencia y antes de llegar yo me puse a investigar cuándo la fundaron, quién la fundó, cuál era su lema, cuáles eran sus valores. Porque yo dije, yo debo de saber para que cuando yo llegue yo pueda hablarles de eso. Me encantó porque cuando yo llegué a su salón de conferencias estaban, quién lo fundó, sus valores, sus metas, todo en la pared. Todo. Porque ellos querían que las personas que están ahí lo sepan. Entonces, esta empatía es sumamente vital para que yo pueda lograr una mejor comunicación con los demás. Y miren qué importante. Esto uno lo aprende. A veces que hay personas que llegan a venderle cosas a uno y uno dice, ¿cómo es que esta persona es tan buena para vender? Es que esta persona estudió todo esto. ¿Sí? Estudió todo esto. Imagínense, hoy en la noche estamos estudiando cómo ganar amigos. Alguien diría, ¿cómo? Estudiar cómo ganar amigos. ¿Sí? Y cómo influir en las personas. Imagínense. Entonces, qué vital, ¿verdad? Porque esto, desgraciadamente, no se lo enseñaron a uno en la primaria, ni en la secundaria, ¿no? Ni en la universidad, ni en las maestrías, ni en los doctorados. Claro. Nos dicen cómo hacer matemáticas y todos nos dicen cómo tratar a la gente, ni cómo tratarnos a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Tenemos la regla número seis y la última regla de esta noche. Haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Es importantísimo lo que comentaste, ¿no? De que vamos a investigar del otro, vamos a hablar de lo que quiere. Sinceramente. Si no, no tiene sentido. O sea, no es para manipular a nadie, no es para caerle bien a alguien. Es importantísimo que sea sincero. Hoy en día no puede ocultar eso. Si uno habla con sinceridad, la gente lo nota. Si uno habla tratando de manipular a alguien, la gente lo nota. Y nos va peor, ¿no? Disraeli dice, uno de los hombres más astutos del gobierno británico afirmaba, háblele a las personas de ellos mismos y lo van a escuchar durante horas. Y mira esta frase que está por aquí final, la única forma de salir ganando una discusión es evitándola, evitándola. Esa es la mejor discusión, la mejor batalla, decía Sun Tzu, es la que no se pelea, ¿sí? Aprendamos entonces. Y cada vez que ganamos una batalla, otro pierde. Entonces la mejor manera de salir ganando es precisamente... ¿no? Definitivamente. Y mira, que hemos concluido con este libro. Tú anotaste 5 ideas mágicas. ¿Sabes qué me pareció fascinante? Que incluso el propio expositor de esta noche colocó sus 5 ideas mágicas. Qué importancia y qué demostración de humildad el hecho de que estamos compartiendo y estás aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo muchísimo, la verdad, en esta noche con el Club de la Mente. Así que ese es el pequeño conocimiento que tenemos para todos ustedes. Para todos ustedes también en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Canadá. ¿Sabes qué nos ven de todos lados? Hasta de Cuba a Lumpur, no sé dónde es eso, pero ahí nos ven también. Entonces, bueno, señoras y señores, ¿alguien aprendió algo aquí esta noche? Un poquito. Quizá un poquito, 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 y ojalá les haya servido muchísimo. Quiero comentar algo muy importante que tú me dijiste antes de que empezáramos, Adrián, y es que este es un sueño hecho realidad para ti. Y no me refiero a que hables aquí conmigo, claramente no es eso, sino más bien todo esto. ¿Qué es lo que es un sueño hecho realidad para ti? Así es. Hace muchos años yo comprendí que yo vine a este mundo precisamente a transformar vidas. Hace 17 años, un día meditando cuál iba a ser el lema de mi consultorio, me vino esta frase, mejoramos sonrisas, transformamos vidas. Y entonces, yo en ese momento supe que primero esa idea no podía venir de mí, humilde cerebrito, tuvo que ser un pensamiento divino. Pero yo sabía por qué él transformamos vidas. A veces los pacientes piensan que dicen mejoramos sonrisas, transformamos vidas, porque cuando sonríen bonito, pues la vida cambia. Pero no es así. Yo conforme los años pasaron, desde pequeño, como les decía yo, a los 12 años yo era un líder juvenil. Y así durante toda mi vida. Después de que me gradué de odontólogo, seguí estudiando, me seguí especializando, incluso saqué una maestría en liderazgo organizacional. Saqué otra maestría en todo lo que es programación neurolingüística. O sea, entender cómo lo que yo digo influye en mi mente y lo que yo pienso influye en lo que yo digo. Y luego, este año me metí a sacar un doctorado en liderazgo organizacional y muchos otros cursos en todo lo que es desarrollo humano. Porque estas son las cosas, mis amigos, que de verdad impactan y transforman vidas. Por eso cuando yo tuve el gran privilegio de conocer a Gabriel y almorzamos un día y dijimos, tenemos 30 minutos y hablamos como 3 horas. Porque los dos queremos hacer eso. Entonces yo le digo que yo admiro mucho cuando encuentro personas que quieren transformar el mundo. El mundo. Porque hoy por hoy no es solo transformar un país. Ahora es transformar el mundo. Y cuando uno impacta la vida de una persona de forma positiva, como él decía, hoy puede ser que hay una palabrita que quede en el corazón de alguien. Y miren, ya no es igual. Yo siempre les digo a las personas que algo que nos tira afuera, miren, es nuestro carácter. Hay personas que tienen un carácter complicado, difícil. Yo les digo a mis colaboradores que en su casa, pues ni modo, lo tienen que aguantar a uno. No hay ni otra, ¿verdad Gabriel? ¿Qué pueden hacer? Pero en el trabajo, en el trabajo no. Cuando yo a veces leo una aplicación de trabajo y dice, ¿y por qué le despidieron? Dice, abajo siempre pone, por reorganización. Y yo digo, mire, ¿y por qué decidieron reorganizarla a usted y no a los demás? ¿Por qué fue usted el que reorganizaron? ¿Sí? ¿Por qué él? Cuando uno lo investiga muchas veces, es porque tal vez la actitud no era la mejor. Y para ir como concluyendo en esto, la gratitud creo yo que es uno de los valores supremos, es de verdad. Supremos. Un gran pensador y filósofo griego decía que la madre de todos los valores es la gratitud. La persona agradecida mira la vida de una forma completamente diferente. Ella no anda viendo si le va a nadar o no le va a nadar, si hay panitos o no hay, o si hay aire acondicionado o no hay. Si uno lo invita a su casa y son frijolitos, esa persona va a estar igual de agradecida, ¿verdad? Pero las personas que no, miren, con poquito no dicen, ay, capaz si se enoja. Imagínense qué triste que las personas piensen así de nosotros. Ay, capaz si le hago mal, algo, una mala cara y se enoja y ya no quiere venir. No, qué lindo es que las personas digan, él es muy agradecido. Y aquí comparto algo que aquí decía, interésense los demás. Fíjense de que uno puede saber mucho cómo es una persona solo escuchándola hablar de los demás. Cuando él me dice, es que esa persona es una odiosa, mentirosa, falsa, no sé qué. Los seres humanos vemos en los demás mucho de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Mucho de lo que nosotros tenemos decimos en los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué me estoy enfocando en los demás, porque posiblemente mucho de eso lo tengo yo. Y entonces lo puedo trabajar. Y lo importante de esto es ver cómo nos memoramos, cómo hacemos una mejor versión de nosotros mismos. Y así que yo te felicito, Gabriel, me siento muy honrado de estar acá en esta sesión número 300 de las lecturas. Y de verdad, cuando Gabriel me dijo, yo me súper emocioné. Y hoy desde temprano, miren, me levanté muy temprano y abrí mi iPad. Y aunque ya había leído este libro, digo, yo no lo voy a leer un poquito más para poderlo compartir, ¿verdad? Así que muchas gracias, Gabriel. Sí, y lo que dices ahorita, fíjate, estamos terminando ahorita ya la transmisión y esta pequeña conferencia. Y dijiste lo de la crítica, ¿no? Hay un proverbio inglés que dice, acuérdense, cuando ustedes señalan con el dedo, hay tres dedos que los están señalando ustedes, precisamente lo que dijiste, ¿no? Y quiero terminar aquí la transmisión de hoy, señoras y señores, chicos y chicas, porque hay de todas las edades, ¿no? Todos somos chicos y chicas, dicen por dentro. Entonces, fíjense, me gustaría saber si ustedes quieren saber cómo hacer realidad sus sueños todos los días. Todos los días. Porque tú dijiste que esto es un sueño hecho realidad para ti. Y déjame comentarte y déjenme comentarles a ustedes que también es un sueño hecho realidad para mí. Sí, yo hago realidad mi sueño todos los días. ¿Les gustaría a ustedes saber cómo hacer realidad sus sueños todos los días? Sí, sí. Voy a compartir exactamente cómo. Así como para ti es un sueño estar haciendo esto y vamos a continuar haciendo tremendas cosas, yo hago realidad mi sueño todos los días. Fíjate, Adrián, y fíjense todos ustedes. Obviamente, además de estar con mi pareja, que también es un sueño hecho realidad todos los días, hacer el club de la mente, inspirar a los seres humanos, es un sueño hecho realidad. Cuando tenía 10 años, leí este libro y en ese momento no fue. También tuve unas visiones esotéricas y todo el hecho. Y les voy a comentar rápidamente, en alguna otra ocasión les comentaré la historia completa. La visión fue, en aquel momento, que yo era un ser humano, un ser humano que tenía alas y era de oro, todo de oro. Y se acercaban personas a mí. Y cuando yo, cuando se acercaban a mí, yo les entregaba un girasol. Y ellos se convertían también en personas de oro. Y luego fui a investigar en internet qué significaba eso, ¿no? El significado de las visiones o de los sueños. Y decía que entregar un girasol es entregar conocimiento, es entregar alegría, es entregar ciencia, es entregar a Dios. Incluso lo decía así, y esto no es una iglesia ni nada por el estilo, pero es entregar conocimiento. Y precisamente por eso nace una compañía que nosotros tenemos que se llama Alquimia. Y esta compañía de Alquimia es la ciencia de la vida. Es compartir y convertir a otros seres humanos en oro puro a través de la ciencia de la vida, a través de los conocimientos. Los conocimientos son los que diferencian a los seres humanos de los animales, ¿sí? Entonces, compartir los conocimientos es elevar a los seres humanos, hacer progresar a la humanidad. Y por eso lo hacemos. Además de la situación estoica que te decía, ¿qué es el estoicismo? Ya todos ustedes lo saben, ojalá se les grave y lo implementen alguna vez en su vida. Pero la razón por la cual hago el Club de la Mente es porque queremos dejar una huella, ¿sí? Un antes y después en la humanidad. Fíjense qué importante lo que estoy diciendo. Queremos dejar un antes y después en la humanidad. Y es por eso que hago realidad todos los días mi sueño. Cada vez que digo el Club de la Mente. Frente a miles de personas. No nada más las que están aquí, sino las que nos están viendo aquí y las que nos verán en la posteridad. Porque quiero comentarles, algunos saben, otros no. Yo nací también en Guatemala como ustedes. En Guatemala el país donde dicen que no se pueden hacer las cosas. El país donde dicen que hay otros tipos con ojos verdes que no nos dejan hacer las cosas. El país donde hay otros tipos de dos metros que no nos dejan hacer las cosas. dentro de muchas otras cosas. Ahí también yo nací. Y la diferencia que yo quiero hacer es precisamente dejar una huella en los seres humanos para que sepan que existió una persona que a pesar de todo, a pesar de todo lo que decía, hizo todos los días un esfuerzo. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de las obligaciones. Y que sí pudo. ¿Para qué? Después que ya no estemos, señoras y señores. Después que ya no estemos, hay una huella. Y se diga que sí se puede hacer. Y felicitaciones a Guatemala.